Oye amigo, escucha bien Tú dijiste que no la ibas a olvidar Le juraste que no la ibas a engañar Ella se muere por el amor que te tiene Y su vida poco a poco acabará Hasta la muerte Ella juró querer siempre Por eso escucha lo que ella te dirá Esa promesa de amor que tú le hiciste Esa promesa la tienes que respetar Esa promesa de amor que tú le hiciste Esa promesa la tienes que respetar Aprende a querer hasta la muerte Aprende a querer hasta la muerte Aprende a querer hasta la muerte Escúchame bien mi amigo el consejo que te voy a dar Aprende a querer hasta la muerte Ella es buena y no merece causarle ya estoy dolor Aprende a querer hasta la muerte Por eso te digo, te lo repito mi amigo No la vayas a dejar Aprende a querer hasta la muerte Y como ella Bocas Oye Cuídala mucho Que vale la pena Si no la quiere Pa' que la engaña Si no la quiere Pa' que la engaña Sé que has tenido la buena aventura De encontrarte con una mujer pura Si no la quiere Pa' que la engaña Y así es el amor Y qué le vamos a hacer Si no la quiere Pa' que la engaña Si no la quiere Pa' que la engaña Si no la quiere Pa' que la engaña Quédala Quédala ¡Gracias!